Sí, hemos, el tribunal ha arribado a un veredicto unánime de responsabilidad, de culpabilidad respecto a esta persona que había sido sometida a proceso, había sido expusada por la Fiscalía en orden a cinco hechos, ¿no? Un hecho de abuso sexual simple y cuatro hechos de abuso sexual agravado con acceso carnal. Obviamente que agravado también por tratarse de un ministro de un culto reconocido. Esa fue la acusación que trajo a juicio el Ministerio Público Fiscal y que el tribunal pudo dar por acreditado, así en el veredicto de, como decía, en el veredicto que se ha dictado el día de ayer, teniendo en cuenta las pruebas centrales, pruebas centrales que ha traído la Fiscalía y como ser la diligencia de camarajes, el que se ha tomado a la víctima, obviamente que no voy a dar el nombre, es una cuestión de reserva de la identidad, el nombre de la víctima, digo, ¿no? Claro, el psicodiagnóstico que se le ha realizado, otros testimonios que venían a acompañar justamente a lo que había dicho la víctima en su relato amplio en Cámara Gessel y, obviamente, el informe médico que se le ha realizado en su oportunidad. Estos cinco hechos, doctor, ¿concursan de forma real o ideal o se juzgan por separado, digamos? Claro, concursan realmente porque fueron justamente hechos independientes, fueron cinco hechos independientes que al momento de la calificación concursan realmente y esa es parte de la calificación que había cogido la Fiscalía al momento de la lucha. Por el lado de la defensa, ¿se negó la realización de estos hechos o se intentó atenuar, digamos, el veredicto, pero aceptando la culpabilidad? No, no, la defensa negó los hechos tal como había sido acusado por la Fiscalía, sí, se hizo una defensa negando la situación, negando la acusación, esa fue la tesis que utilizó la defensa y, bueno, el tribunal consideró que, como le decía, con los elementos que había acreditado la Fiscalía, daban mérito para quitar la responsabilidad penal del autor del hecho.